Hola, soy José Manuel Pardo, autor del libro Gestión por procesos y riesgo operacional, este pequeño vídeo para presentaros el contenido de esta publicación. Bueno, el día a día de cualquier organización está lleno de procesos, se ejecutan, desarrollan multitud de procesos, si planificamos adecuadamente estos procesos. Ejecutamos los procesos según lo planificado, hacemos un seguimiento pormenorizado del funcionamiento de estos procesos y de lo que se obtiene con ellos, y mejoramos todo aquello que sea necesario, bueno, pues si hacemos todo esto, hará que la probabilidad de alcanzar los resultados que buscamos, los resultados previstos, pues se incremente considerablemente. Este libro pues nos habla de todo esto, de cómo gestionar los procesos pues de manera individual y también de una manera colectiva. También incluye la parte de riesgo operacional. El riesgo operacional es el riesgo inherente al funcionamiento de los procesos. Bueno, es interesante ser conscientes de qué riesgos pues estamos corriendo y, bueno, pues establecer acciones para abordarlos. De esta manera evitaremos eventos que en un momento dado harán que los procesos pudiendo funcionen de una manera eficaz. Si quieres introducirte en el mundo de la gestión por procesos, pues bueno, esta es una buena alternativa. Con una lectura de fácil comprensión, bueno, pues irás adquiriendo conocimientos y en algunos casos irás confirmando conocimientos que todo buen gestor debe debe dominar. El libro te hará pues reflexionar, te hará reflexionar sobre qué estás haciendo actualmente y te aportará ideas y te aportará ejemplos que bien pueden ser puestos en marcha de manera inmediata en cualquier organización. Bueno, pues no me queda nada más que desearte una buena lectura, una feliz lectura y, bueno, pues nada más. Un saludo.